Si un amor quieres hallar, una escolar debes buscar Si la llegas a encontrar, debes tratar de amar Ella es casi una mujer, demuéstrale tu querer Si la llegas a encontrar, la amarás hoy como ayer Su corazón fuerte latirá, ella corriendo te lo dirá Pues nunca juegues con este amor, que es de verdad, que es solo bondad Abrazala fuerte y prometele, que nunca tú la vas a dejar Dale un beso con gran pasión, y gocen del amor Ella nunca se olvidará, que fuiste tu primer amor Ella de ti se acordará, con cariño y con amor Piensa que ella te quiere a ti, con amor y con frenesí Ella siempre se quedará, unida siempre a ti Contigo hasta el fin, muy junto a ti No puede nunca, con este amor No puede nunca, con este amor